Vamos a seguir revisando lo que ha sido el balance, también los hechos que preocupan, evidentemente, se ha acusado algunos, un uso desproporcionado de la fuerza, también algunos incidentes, por supuesto, que generan preocupación. Ya estamos en contacto ya a esta hora con Patice Muñoz, Defensora de la Niñez, para tener más antecedentes. Patice, muchas gracias, ¿cómo estás? Hola Andrés, Nicolás, ¿cómo están? Bien, gracias. A ver, ¿cuál es el balance que ha hecho la Defensoría y también algunos puntos críticos que ustedes han señalado durante los últimos días de estado de emergencia? Sí, la verdad es que nosotros hemos manifestado, obviamente, nuestra preocupación porque esta situación se sigue dilatando y porque hemos constatado directamente cómo hechos que implican el actual policial han tenido consecuencias graves respecto de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Actualmente, nosotros pudimos recibir alguna información bastante fragmentaria de distintas instituciones que dan cuenta de a lo menos 15 niños que están heridos por perdigones con distintos niveles de consideración a aquellas lesiones. Yo hoy día visité a una niña que tuvo que ser intervenida en su brazo por un perdigón de 9 años. Su primo está en la UCI del Hospital Félix Bulnes también por haber sido herido con, obviamente, mayor gravedad en uno de sus pulmones. Y tenemos así bastantes niños más que son el rostro que es absolutamente víctima de situaciones que involucran violencia y que involucran acciones policiales que, evidentemente, no están atendiendo necesariamente a proteger también a ese grupo de la población. Sí, Patricia, tú mencionabas 15 niños heridos. Ojo, estamos hablando solo de la región metropolitana. Solamente, sí, solamente la región metropolitana. Pero tú también mencionabas al pasar otra crítica que no solamente la hace la Defensora de la Niñez, la ha hecho el Instituto de Derechos Humanos, muchas organizaciones de la sociedad civil. Es la poca información, derechamente, la poca transparencia al momento de acceder a la información con personas heridas, personas afectadas. Incluso sabemos la identidad de la mitad de las personas fallecidas en los últimos transcurso de las manifestaciones que ya llegan cuatro días. De las 15 personas, si mal no recuerdo, de ellas solamente siete conocemos su identidad. ¿Usted hace la misma crítica? Que se ha informado al Ministerio Público, además. ¿Usted hace la misma crítica? Totalmente. Y acá hay un tema fundamental. Cuando el Estado se enfrenta a una situación de la gravedad, que estamos enfrentando la transparencia con la ciudadanía en términos de qué es lo que está pasando, cómo se están comportando sus órganos del Estado y sus agentes del Estado, que en este caso son los policías y los militares en las calles, efectivamente es algo que tiene que ser conocido con absoluta rapidez y con absoluta transparencia. Porque de otra manera, efectivamente aquello condiciona las posibilidades de que órganos autónomos de derechos humanos, como es el INEDATI, como somos nosotros, podamos hacer una labor que efectivamente tiene que ver con propender a que aquellos actos que implican el exceso de la fuerza policial o en aquellos casos en que sea injustificada la fuerza policial, se persigan criminalmente y se puedan obtener responsables de eso, porque acá no puede ser que el actuar que tenga que ver con evitar la delincuencia implique que aquellas personas estén sufriendo la afectación de su vida o de su integridad física. Los estados de excepción constitucional no avalan que las personas sean ni asesinadas ni heridas en esos contextos. Por lo tanto, desde ahí la labor que podemos ejecutar los órganos autónomos parte de la base de la obtención de información. Y cuando eso se dificulta, evidentemente tiene como consecuencia la imposibilidad de ejercer nuestro rol. Y esa es una dificultad que nosotros esperamos que se subsane en la brevedad, porque de otra manera vamos a tener que seguir reclamando por las vías posibles, digamos, y agradecemos desde ahí la posibilidad que los medios de comunicación nos brindan, para poder poner este tema, porque la ciudadanía necesita saber, necesita saber qué pasó con las personas que murieron, cómo murieron, en qué contexto se produjo esa situación y, por supuesto, en relación con los niños, niñas y adolescentes también. Nosotros hemos recabado datos en términos de los hechos y parte de las familias de estos niños y también de los niños directamente, que reflejan situaciones que evidentemente no se condicen con el actual policial. Y desde ahí necesitamos tener esos datos para poder ejercer las acciones correspondientes. Patricia, tú nos comentabas ya la información que ustedes manejan, 15 niños heridos con perdigones de distinta gravedad. Esto solamente en la región metropolitana, la información que maneja la Defensoría de la Niñez. Aquí hago la pregunta en dos aristas. Primero, si manejan dentro de ese total la proporción con respecto a uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza policial y, por otro lado, del Ejército, para tener alguna también medida de cuáles son los causantes de este tipo de heridas. Y segundo, de alguna manera, ¿en qué hechos se ha dado esta situación de los 15 niños que están heridos? Sí, en lo que dice relación con lo primero, al menos en las denuncias que nosotros directamente hemos recibido, la información guarda relación con actuar de personal de carabineros. No hemos tenido denuncias directas que digan relación con intervención de militares. Y en lo que dice relación con lo segundo, efectivamente los contextos son precisamente contextos propios de cualquier familia y de lo que cualquiera de nosotros haría, digamos. Pongo como ejemplo un niño que había ido a comprar pan con su mamá, viene regresando a su casa y resulta que en ese contexto se empiezan a producir disparos y, obviamente, le llegan a él y le provocan lesiones. Otro niño que en la Florida iba a jugar play con un amigo y en ese contexto se producen las cercanías del Mall de la Florida, algo que supuestamente decía relación con un posible asalto de alguna tienda y se empiezan a producir disparos que en definitiva también terminan impactándolo a él en su mano, con cuatro perdigones lo operan y logran sacarle dos. O la situación que hoy día conocimos y que yo pude hablar directamente con la niña de nueve años que les comentaba que está en mejores condiciones, donde ella estaba con su primo en la parte trasera del auto con su mamá echando benzina. Y ocurre que en una situación... Sí, perdón. Perdón, sí, para también ir al detalle, que es súper importante en esta información, en esos casos, en esas denuncias, ¿hay alguna denuncia que apunte a un disparo directo? Claro, porque pueden haber contextos, no lo justifica para nada, pero en situaciones donde no se da directamente el disparo, obviamente hay una gravedad relevante entre un caso y otro. Claro, a ver, disparos directos. Hoy día en el relato que obtuvimos, particularmente de las personas que estaban en la bencinera, lo que sí obtuvimos como información es que los funcionarios policiales disparaban al cuerpo de las personas. Esa es la información que entrega la madre de esta niña que yo visité y, por supuesto, comprenderán ustedes que los detalles yo no los hablé con la niña porque no es pertinente poder indagar en esa materia, pero eso parece muy grave en el sentido de que ellos lo que observan es que efectivamente se estaba produciendo alguna situación que podía tener relación con un delito, no en la bencinera misma, sino que en un lugar distante de la bencinera, pero carabineros arriba del lugar disparando y lo que observa esta mamá es que los disparos se producían directamente en los cuerpos y, por lo tanto, desde ahí hay una situación de gravedad que efectivamente, más allá de que los disparos se estén dirigiendo contra niños, niñas y adolescentes, que no es el caso, al menos en las denuncias que nosotros hemos registrado, involucra que dentro del deber del ejercicio de la función policial también tiene que ver con resguardar a las personas que no tienen nada que ver con hechos presuntamente delictivos. Y es más, incluso enfrentados a una situación delictiva, existen protocolos que avalan o no la posibilidad de que las policías ejecuten disparos. O sea, esto yo lo sostenía hace unos días atrás. Acá el estado de excepción, el toque de queda, no significa que eso es una línea abierta para los policías o los militares para disparar sin ninguna consideración a protocolos que ellos deben tener desde el punto de vista del resguardo de las personas que están en la calle. Y, por lo tanto, lo que nosotros hemos constatado en estos hechos, que, por cierto, hemos denunciado al Ministerio Público, que también hemos informado de manera inmediata al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que ellos ejerzan las funciones que les son propias, es que no se produce ese resguardo, no se produce esa ejecución de los protocolos y eso involucra violencia policial que debe ser perseguida y que debe ser investigada. Sí, tú mencionabas los 15 casos de la región metropolitana. ¿Cuál ha sido la realidad que ustedes, por lo menos, han podido catastrar? No sé si tienen el número ya acabado de lo sucedido en regiones. ¿Se repite el escenario, todo lo que nos estás contando, esta forma de operar que tú relatas en regiones? Mira, la verdad es que nosotros tenemos sede solo en tres regiones del país y lo que ha ocurrido en las regiones, lo que hemos contatado más bien, tiene que ver con situaciones de detención de niños, niñas y adolescentes, que también han sido abordadas de esa manera, pero hasta el momento, en esos contextos, no tenemos denuncias, salvo una denuncia que me llegó hoy día de la ciudad de Chillán, donde se habría producido una situación de afectación de derechos de un niño, pero que no me ha sido remitida en términos completos la información de los hechos, por lo tanto, solo lo planteo como que ahí hay un antecedente, pero que hoy día todavía no estamos en condiciones ni desarrollarlo. Y por eso es que, de hecho, nosotros lo que hemos pedido, yo oficí hoy día, dado que desde ayer estoy tratando de obtener la información de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, hoy día oficí al Ministro Mañalich para solicitarle que diariamente nos puedan remitir información de todos los niños heridos a nivel país, al menos en las regiones en las que se encuentra la situación de estado de excepción constitucional, para poder verificar con las familias y con ellos mismos cuál es su situación y en qué condiciones ocurrió esto, y por lo tanto promover que el Ministerio Público actúe ejecutando la investigación. Bien, Patricia Muñoz, Defensor Aleñez, muchísimas gracias por este contacto, muy importante también tener la información, la transparencia para los días que se han dado en este estado de emergencia y donde desgraciadamente aquellos que son, de todas maneras, los más desvalidos, si no alcanzamos a un tema que también ustedes han estado poniendo en tabla en las redes sociales, que es cómo comentarle también a los niños y niñas que es un estado de emergencia. No se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a otro lugar, pero agradecerte por supuesto este contacto con Canal 24 horas. Agradecido con ustedes también por el espacio, que estén muy bien. Muchísimas gracias.